Bueno, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Ministerio de Educación de la República Argentina junto a la Secretaria Ejecutiva de CLACSO, Karina Batiani, y también al flamante Ministro de Educación de la Argentina, Nicolás Trota. Primero es un placer, muchísimas gracias por permitirnos charlar un ratito. Tuvieron un encuentro recién, entiendo que son jornadas largas, pero también muy interesantes. Digo, ¿qué significa el encuentro junto a CLACSO? Un poco, ¿cuáles son las perspectivas de esta relación que ya es de otro lugar, desde el UMED, pero en este caso del Ministerio seguramente van a ser fluidas? Primero, muy contento de poder encontrarme con Karina, con CLACSO, poder desplegar, según lo que conversamos, una agenda en común en este momento tan complejo que transita no solo la Argentina, sino también América Latina. En lo personal ha sido una relación muy estrecha a lo largo de los últimos 5 o 6 años con CLACSO, en mi rol de rector de la Universidad Metropolitana por educación el trabajo. Y hoy, como Ministro de Educación, creo que nos hermana junto a CLACSO una mirada común sobre los desafíos que tiene Argentina y también sobre los desafíos que tiene la región. Y en ese sentido estamos convencidos que nuestro país tiene que sumar su mirada progresista para intentar que nuestra América Latina vuelva a transitar caminos que pongan a la persona en el centro de las políticas públicas y que se permita desplegar una mirada progresista, una mirada que también promueva la integración de nuestras sociedades en un momento tan complejo de la América Latina, en un momento donde con mucha preocupación observamos los quiebres de nuestra democracia, como ha ocurrido en Bolivia y situaciones en términos sociales tan graves en todo nuestro continente. En ese sentido, Karina, ¿cuáles fueron los ejes de la reunión? Entiendo que es para volver a verse una relación que ya mantienen, ¿cuál es la importancia? Bueno, en primer lugar se trataba de eso, de venir a saludar a Nicolás como Ministro de Educación. Es, por supuesto, un amigo de CLACSO, un amigo de las actividades de CLACSO. Él ha colaborado muchísimo desde su lugar anterior como rector de la UMED y queríamos venir personalmente a saludarlo en su nuevo rol y desearle lo mejor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en estos momentos Argentina ocupa un lugar central en lo que tiene que ver con el panorama político de la región latinoamericana y queremos estrechar los vínculos. CLACSO, además, como todos saben, tiene su sede aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires, y queremos estrechar los vínculos de cooperación en los temas centrales, centrales para este ministerio y centrales, por supuesto, también para CLACSO, todos los desafíos en materia de educación, pero no solamente, sino reflexionar en torno a los desafíos que para Argentina y para la región se presentan en este momento. Desafíos asociados a, digamos, estos gobiernos progresistas que se instalan nuevamente en la Argentina, pero que en otros países han finalizado o están por finalizar su ciclo, cómo podemos trabajar y aportar los procesos políticos que queremos que irradien al resto de los países. Ese es nuestro propósito. Comentábamos en ese sentido que Argentina va a ocupar un papel importante en los próximos años. Y luego imaginar también acciones más concretas de cooperación en materia educativa, en materia de lo que es competencia de este ministerio y, bueno, que siempre han sido temas también que CLACSO ha trabajado más en la perspectiva regional. Pero insisto, el propósito principal era saludarlo, era, por supuesto, desearle lo mejor y manifestarle que CLACSO está a disposición del ministerio para trabajar en conjunto. Por último, Nicolás, entiendo que es muy abarcativo las temáticas que irás viendo a lo largo de los días aquí en el ministerio, pero ¿cuáles son las líneas principales de esos desafíos que conlleva estar hoy aquí con lo que implica a nivel nacional? Bueno, para nosotros, la responsabilidad de que la Argentina retome una agenda de... Nosotros observamos que en nuestro país la inequidad educativa se ha profundizado en los últimos años, Argentina está habiendo una crisis social muy profunda, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza en nuestro país, en algunas regiones ese número se acrecienta a 70%, y eso demanda un rol muy activo de la escuela frente a la crisis social tan profunda, pero al mismo tiempo tenemos que transitar el despliegue de los consensos y las políticas educativas que permitan que nuestra escuela retome la centralidad, ser el espacio de profunda transformación social y de ruptura de esas inequidades con las que vienen nuestros niños y nuestras niñas, que la escuela hoy no lo está logrando. Y obviamente la escuela no resuelve toda esa realidad de desigualdad que hay en la Argentina, pero es la principal institución para hacerlo. Y si queremos que la escuela recupere ese protagonismo, hay que trazar una agenda ambiciosa en distintos aspectos, sobre los cuales es profundizar la universalización de acceso a la educación inicial. Cuanto antes un niño o una niña se escolariza, más posibilidades tiene proyectar una trayectoria educativa prolongada a lo largo de todos los niveles educativos. Para nosotros ese es un punto central y ahí hay que avanzar en sala 3, sala de 2, principalmente poniendo el foco en aquellas comunidades que presentan los mayores niveles de desigualdad en nuestro país. Lo mismo relacionado a la jornada completa, jornada extendida en nuestra escuela secundaria, también iniciando ese desafío en las comunidades con mayor desigualdad. Hoy la jornada extendida tiene una cobertura solo del 22% en nuestro país y hay que avanzar fuertemente. Eso también va a permitir darle un nuevo empuje, un proceso de democratización de acceso a nuestro sistema universitario. No solo acceso, sino también poner el foco en que el perfil de nuestros egresados y las trayectorias en la universidad también reflejen esa democratización porque muchas veces el desgranamiento lo terminan sufriendo los sectores populares, las primeras generaciones que acceden a la universidad gratuita en la Argentina. Y por otro lado también trabajar con las organizaciones docentes en todo lo que se relaciona a la formación de nuestros maestros, maestras y profesores porque ahí también creemos que está la clave de mejorar nuestra escuela. Obviamente eso se relaciona también al desafío que se inviertan recursos donde pongan nuestras palabras. Decimos que la escuela que ocasiona su prioridad hay que revertir este proceso de financiamiento a partir del año 2016 en la que la institución educativa cuando inició el gobierno de Macri era el 6% del producto interno, hoy está debajo del 5, 4,8, 4,9 en un producto interno de Macri que ha continuado en términos objetivos en los últimos cuatro años. Y eso en una reunión argentina demanda conclusión de consensos con las 24 jurisdicciones educativas de nuestro país. Agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias Karina. Bueno, nos despedimos de aquí. Fue un placer poder charlar con Karina Batian y Nicolás Trota y tener un pantallazo de lo que estuvieron viviendo recién en la reunión aquí en el Ministerio de Educación de Argentina.